Muy buenas noches, bienvenidos en este frío viernes 26 de enero, en el que de nuevo les acercamos la actualidad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Noticias que pasan hoy por la presentación de un novedoso producto a base de sales marinas que mejora la resistencia de los deportistas. Esta mañana se han dado a conocer todas sus propiedades a los miembros de la comunidad educativa de la Universidad. Enseguida se lo contamos y hablamos también de unas jornadas impulsadas por el grado en Criminología que tendrán lugar el próximo mes de febrero. Y también como cada viernes recibimos a Javier Moñino que nos va a hablar del deporte universitario. Comenzamos. Es la presentación de la nueva imagen de Wimby Sport Ucam, un producto elaborado a partir de la fórmula marina de sales minerales y que se emplea como hidratación natural en el deporte. El acto ha tenido lugar esta mañana en la Plaza de las Pérgolas del Campos de los Jerónimos y ha contado con la asistencia de numerosos deportistas de la gran familia Ucam. Es solo un pequeño adelanto para que vayan abriendo boca enseguida. Les contamos todos los detalles, pero antes vamos con una cita que se va a celebrar el próximo 20 de febrero en el campus de los Jerónimos. Se trata de las terceras jornadas nacionales de aspectos criminológicos en materia de seguridad vial. El encuentro, organizado por el Hidado en Criminología de la Ucam, en colaboración del Observatorio Criminológico de la Seguridad Vial, cuenta con un extenso programa que se va a prolongar durante todo ese día. A fin de concienciar al ciudadano y de implicar a todos los ámbitos profesionales, la Ucam última ya los detalles de una nueva edición de las Jornadas Nacionales de Aspectos Criminológicos en materia de seguridad vial. Un encuentro que busca abordar en su totalidad esta problemática. Todos los problemas derivados de la seguridad vial afectan, por un lado, al conductor, por otro lado, a la víctima. Es decir, tratar de concienciarlo y evitar que, en la medida de lo posible, se produzcan los accidentes, la mortalidad y las secuelas que todos los años derivan de este tipo de accidentes. Elementos que estarán presentes en el programa previsto para la próxima jornada del 20 de febrero en el campus de los Jerónimos. Van a abordar desde el punto de vista criminalístico y también jurídico, es decir, lo que es la normativa, todo lo relacionado con la seguridad vial que se va a tratar por personas especializadas en cada uno de los ámbitos en los que se van a tratar. Y va dirigido, fundamentalmente, bueno, tanto a criminólogos como psicólogos, como juristas, como estudiantes de estas carreras y cualquier otra profesión que pudiera tener relación con esta materia, que son muchas. Serán muchos los expertos presentes en este encuentro impulsado desde el grado de Criminología de la UCAM, un título que ha experimentado una evolución notable en los últimos años, principalmente en lo referente al perfil del alumnado. Eran mayoritariamente alumnos que procedían de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sin embargo, con el transcurso de los años, ya digo, es cada vez más demandado. Y ahora, pues prácticamente el 100% de los alumnos que vienen son alumnos que terminan el bachiller y que se incorporan directamente al grado en Criminología. Me parece que es un grado que tiene un atractivo importante porque es un grado multidisciplinar. Es un grado en el que se tocan tantos ámbitos distintos que yo creo que es lo que le hace verdaderamente atractivo. Y que le convierte también en una titulación con un amplio abanico de salidas laborales en ámbitos como el psicológico, el sociológico o el de la judicatura. Más cosas es fruto de la colaboración entre la Ocam y la empresa Mixalt Laboratorio. Se trata de un producto empleado en el ámbito de la alta competición y que ayuda a los deportistas a mejorar su rendimiento y también su resistencia. Wimby Sport es su nombre y esta mañana se va a conocer a los miembros de la comunidad educativa de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Importantes nombres de nuestro panorama deportivo y vinculados además a la gran familia Ocam como Teresa Nimes, Ana Carrasco o Davical. Se han sumado hoy a una presentación enmarcada en la relación que mantiene la Universidad Católica de Murcia y Mixalt Laboratorios. Es una empresa colaboradora de la universidad en la que nosotros aportamos los aspectos de investigación y desarrollo de productos. Y hoy nos presentan una nueva línea de productos basados sobre todo en el tema de sales y complementos para la rehidratación de los deportistas. Y bueno, pues la verdad es que bastante ilusionados porque son productos que hemos conocido desde el principio, que hemos puesto nuestro granito de arena a la hora de desarrollarlos. Y bueno, que ya empiezan los resultados. Resultados que en el caso de Wimby Sport se traducen en un incremento de la resistencia del deportista. Algo que tiene su base en un estudio realizado por un estudio de investigadores, el de fisiología y nutrición aplicada al deporte de la Ocam. Nosotros lo que hicimos fue proyectar un estudio en el cual el deportista consumía los tres productos 20 minutos antes de la actividad física. Durante una hora y media de ejercicio intenso que tuvimos en el departamento estuvo consumiendo el producto. Y después de la actividad física ahí valoramos fundamentalmente el nivel de cansancio que tenía el deportista durante la prueba y en las horas posteriores a la prueba. Y cómo se comportaban sus variables fisiológicas por la glucosa, el sodio, fundamentalmente durante la prueba y posterior a la prueba. Y obtuvimos resultados bastante interesantes, ¿no? Obtuvimos resultados de un mantenimiento de los niveles de azúcar, de glucosa en sangre, que eso es muy importante para el rendimiento del deportista. Una hidratación adecuada, unos mantenimientos de los niveles de sodio y un nivel de cansancio. El deportista no notaba el cansancio cuando consumía o no notaba tanto cansancio cuando consumía el producto Wimby. Un producto que se suma a la amplia gama que ofrece esta empresa murciana. Bueno, nosotros lo que tenemos es una combinación de sales, minerales, que son equivalentes al agua de mar. Llevan todas las propiedades del agua de mar, pero no llevan la parte biológica, que es la que contamina. Entonces, nuestro descubrimiento es conseguir aunar todas esas sales antes de que lleguen al mar, recogerlas y ponerlas en una bolsa muy cómoda para el consumo. Tenemos industria, tenemos gastronomía, que es maravilloso para comer, para la gastronomía. Y entonces, bueno, pues sí, es verdad que tiene muchos ámbitos. Es inimaginable todavía dónde puede llegar el agua de mar en esta posición. Un campo que ofrece multitud de posibilidades y en el que la UCAM desarrolla importantes proyectos científicos en su apuesta decidida por la actividad investigadora al servicio de la sociedad. Pues ha sido un acto, lo han escuchado y también lo han visto, que ha contado con la asistencia de grandes nombres del deporte de nuestro país, deportistas, que han compartido su experiencia con los miembros de la comunidad académica de la universidad que estaban allí presentes. La de estos deportistas es una trayectoria vinculada a la alta competición. La autoexigencia y el sacrificio forman parte de su rutina diaria. También productos como el que hoy se presentaba en el campus de los Jerónimos y al que tanto Dolores Marco, campeona de Europa, veterana de media maratón, como el triatleta David Corredor, llevan dos años vinculados. Y la verdad que tenía la experiencia de no haberme hidratado en una maratón y tener la mala fortuna de acabar en el hospital por una mala hidratación. Al año siguiente ya contactaron conmigo Wimby y mi siguiente maratón fue con una hidratación como debe ser. Y la verdad que me vino muy bien. Me hidraté antes, que es fundamental, y luego durante el recorrido también la organización me dio la posibilidad de poner los botellines de Wimby en cada avituallamiento. Y la verdad que mis resultados fueron buenísimos y las sensaciones después de la carrera también con una buena hidratación perfectas. Me ha ayudado bastante a la hora de hidratarme, tanto antes de la carrera, durante y sobre todo en la recuperación. En carrera lo noto muchísimo porque lo compagino con geles y demás y lo noto muchísimo. Y siempre voy hidratado y tengo un plur de energía que no tenía con otros productos. Testimonio muy similar el que ha ofrecido el ciclista Iñaki Urroz, que también ha participado en este acto en el campus de los Jerónimos. Aquí Urroz ha hablado de sus vivencias en cuanto a la incorporación de Wimby Sport a sus entrenamientos y competiciones. Yo soy del norte, pero llevo muchos años aquí viviendo en Murcia, y debido al calor, pues fundamentalmente la deshidratación, cuando llegaba a los últimos kilómetros, yo soy ciclista y al final pues caía. Entonces bueno, empezamos un poco a probar todo, primero el producto venía sin sabor, luego le metimos sabor, ha ido evolucionando el producto hasta que ahora ha llegado un punto ya que forma parte de mi vida. Y en este caso sobre la importancia de la hidratación ha hablado Ana Carrasco en una disciplina que, a diferencia de las anteriores, cuenta con carreras más cortas. Suelen durar de 30 a 40 minutos y lo que hacemos sobre todo es hidratarnos antes. Durante la carrera no solemos usar la hidratación, sí que hay ciertos países donde hay pilotos que lo usan, pero bueno, nosotros en mi categoría por problemas de peso normalmente no solemos usar este tipo de cosas durante la competición. Así que intentamos hidratarnos mucho antes y después para intentar recuperar de cara al día siguiente. Creo que es una parte muy importante porque hay sitios donde la exigencia física es muy alta, cuando hace mucho calor, mucha humedad. Por eso la hidratación es un factor clave, al igual que lo es, ha recordado nuestro máximo medallista David Kahl, el aspecto nutricional y alimenticio. Al final el cuerpo es tu herramienta de trabajo y si no la cuidas no vas a rendir de igual forma. Entonces la alimentación, la hidratación en este caso es muy importante, sobre todo para recuperar las sales minerales que vas perdiendo en cada entreno, sobre todo en los deportes de resistencia se nota mucho más, pero bueno, los deportes que son más plosivos también es importante. Valoraciones y experiencias que estas grandes figuras del deporte español han compartido con los miembros de la comunidad educativa de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Pues lo han podido ver en las imágenes, el encargado de presentar ese acto ha sido Javier Moñino, responsable de comunicación y redes sociales de deporte de la Universidad. Muy buenas noches. Para mí ha sido un placer, muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, con algo de frío eso sí, pero ha sido importante contar con la experiencia de estos deportistas, algunos de ellos de la Universidad Católica, para poder dar a conocer a través de sus vivencias todas las ventajas de este producto. Sin lugar a dudas, porque tú ya sabes que la práctica deportiva se está extendiendo por toda la población, y además cada vez son más los murcianos, los españoles que hacen deportes de alta exigente, es decir, que se atreven con maratones, que se atreven con medios maratones, carreras de larga distancia, también en ciclismo, triatlones y demás, y es muy conveniente, aparte de, como hemos comentado otras veces, las revisiones médicas y demás, es muy importante estar bien hidratado. Y para este tipo de deportes no vale con estar hidratado con agua, o con una bebida isotónica más bien comercial. Hay que buscar algo especializado, y el caso de Wimby yo creo que es un ejemplo claro. Bueno, pues además de poder conocer de cerca la experiencia que estos deportistas han vivido con Wimby Sport, también hemos aprovechado, Javi, para hablar con algunos de ellos y conocer un poco el estado de forma en el que se encuentran y los objetivos que tienen de cara en esta temporada. Una de ellas ha sido Ana Carrasco, vamos a escucharla. Sí, vamos a escucharla, pero bueno, no sé si lo vamos a escuchar justo lo que, una de las cosas que ha comentado durante el acto, pero si no lo comentamos después. Venga. Estamos casi en pretemporada, prácticamente hasta abril no empezamos las carreras, así que preparándome mucho de cara a la competición, creo que es un año importante. El objetivo, ya lo he dicho antes, es intentar ganar el campeonato, así que, bueno, esto requiere de muchas cosas, así que, sobre todo, estoy centrándome mucho en la preparación física y también estoy entrenando mucho con la moto para intentar llegar, sobre todo, a los test de pretemporada lo máximo preparado posible y de cara a la primera carrera para intentar estar luchando por ganar. Efectivamente. Y, ojo, no es ninguna tontería, es el primer año que Ana Carrasco no dice voy a aprender, voy a ver si quedo por delante, voy a ver si hago algún podio o gano alguna carrera. No, no, ya va directa por el Mundial de Superbikes, si ya fue histórico Paloma que consiguiera ganar una prueba al Campeonato del Mundo, imagínate lo que sería ya solo que estuviera en disposición de disputar el Campeonato del Mundo. Bueno, pues eso en cuanto a los objetivos de Ana Carrasco, también hemos hablado con David Kal, que nos ha hablado en este caso del entrenamiento que están llevando a cabo los chicos del Club de Piraguismo de la Universidad. Este año, en principio, se fijó una fecha, que era el 26 de mayo, para el Campeonato Náutico Interuniversidades. Esta semana se volvió a cambiar para el 2 de junio, se retrasó un poquito más de lo que es normal en estas competiciones y, bueno, estamos ahí entrenando ya desde el principio de curso, la primera parte la hicimos con los nuevos para hacer una selección y ahora en enero ya empezamos con los seleccionados de los nuevos y con los veteranos de estos años. Y, bueno, estamos yendo a entrenar los martes y jueves a una hora un poquito mala, porque es por la noche, que es al final el horario que ellos pueden hacerlo, a las 8 y cuarto que damos aquí en la universidad, salimos para San Javier, entrenamos y los sábados por la mañana, a las 9 y cuarto, pues también. Es un grupo bastante amplio, somos creo que 39 en el grupo, hay cuatro modalidades, hay una modalidad masculina, una femenina, una mixta y otra de trabajadores y profesores de las universidades. Bueno, pues ahí estaban esas declaraciones, en este caso de David Cal, sobre unos campeonatos interuniversitarios que, bueno, muchos años hemos organizado nosotros en su mayoría, casi todas las disciplinas, este año se van a Jaén, el grueso, ¿no? Sí, la capacidad de organización del servicio de actividades deportivas de Locan es absolutamente bestial, de hecho lo han demostrado durante muchos años, se solicitan, el tema es que este año hay que, por decirlo de alguna manera, ceder un poquito a Jaén, porque celebran un aniversario importante, han solicitado muchos campeonatos y, claro, tampoco hay ningún problema en que los demás lo soliciten y ahí estarán los equipos de Locan luchando por las medallas. Por supuesto que sí. Y ahora, bueno, vamos ya con el fin de semana, como hacemos cada viernes. Empezamos, Javi, con el básquet de este domingo en el Palacio. En el Palacio de los Deportes contra Iberostar Tenerife. Acabó la primera vuelta, nos hemos quedado con ese sabor amargo que ha dado el no poder clasificarnos para la Copa del Rey, aunque realmente el equipo sí se ha clasificado, porque ha sido octavo, lo que pasa es que el anfitrión, se lo recuerdo, quedó noveno y, por lo tanto, el Lucan Murcia es el que queda fuera de esa Copa del Rey que se disputará en Gran Canaria y recibe precisamente a otro equipo de las Islas Canarias, en este caso a Iberostar Tenerife, que viene, ojo, con Fotis Katsikaris como entrenador, el que fuera entrenador del UCAM, que este verano no renovó porque tenía una oferta muy fuerte de la Puel de Jerusalén, fue destituido en Jerusalén, esto son cosas del deporte, y en Tenerife hubo también un relevo de entrenador y ficharon a Katsikaris, imagino que será bien recibido por la grada porque es un técnico querido, pero yo lo que me centro es en que a quien hay que recibir muy bien es al equipo que ha hecho una primera vuelta espectacular, la mejor primera vuelta de la historia del club, y eso, Paloma, que han disputado Champions, donde también están clasificados para la siguiente ronda y donde juegan el miércoles a las seis y media de la tarde en Mónaco, partido que podremos ver en directo en Popular Televisión Región de Murcia, miércoles 31 de enero a las seis y media de la tarde. Vale, eso en cuanto al básquet, vamos ya con el fútbol, porque bueno, tenemos una jornada que nos trae otro derbi, en este caso nos vamos a Cartagena. Correcto, partidazo el que van a disputar el FC Cartagena, que es el actual líder del grupo cuarto, 42 puntos contra el UCAM Murcia, que es quinto con 36, para que te hagas una idea de lo apretada que está la cosa, si el UCAM consiguiera ganar en el Cartagonal, se pondría a solo tres puntos del liderato, es decir, está ahora todo en un puño, también está el Real Murcia por ahí, en este caso en la cuarta posición, que es el próximo rival precisamente del UCAM, es decir, sensaciones fuertes para este grupo, para el equipo de José Miguel Campos, que sigue reforzándose, ya vimos a algunos de los nuevos en el anterior partido contra el Jumilla, a Javi Jiménez, a Julen Colinas, a Cristian Bustos, el equipo que yo creo que se está reforzando muy bien para la segunda vuelta, para intentar meterse en esos puestos de playoff y volver a la segunda división. Bueno, pues muy pendientes, estaremos también de este derbi, y aquí lo dejamos, un viernes más, muchísimas gracias Javier por habernos acompañado, y nos vemos la semana que viene. Un placer, nos vemos. Buenas noches. Bueno, pues con Deportes despedimos el programa, y con Deportes les dejamos, llegan ya Felipe Meseguer y Ángel Jover con Popular Deportivo, nosotros les esperamos de nuevo el lunes, a la misma hora, ya saben, aquí en Popular Televisión, que pasen una feliz noche y un gran fin de semana. Adiós. ¡Gracias!